¡No firma! ¡No firma! ¡No firma! Para detrás de mi repetición, yo veo una situación muy peculiar. El grupo de iglesias cristianas a veces con una acción de firma que acaban de tener algún simán, buscando el trono de Aruba y el sostén, por lo que esta acción donde la gente pide y urge el gobierno, por lo que hay que ir en casa, por lo que esta sentencia que ha pasado el año pasado relacionado con el matrimonio de mismo sexo. Es peculiar, que también hay un grupo de que está en contra de lo que la iglesia cristiana está haciendo. Nosotros conversamos con Jonaycar Sanchez, que nos contamos de su banda de Aruba no tiene una firma. El día de hoy, pues, nos está sintiendo un poco indignado por lo que nos está reflejando el día de aquí. En primer lugar, me quiero comenzar así, que está una irresponsabilidad muy grande para el cuerpo policial y el gobierno permitir el tipo de campaña aquí, que, en primer lugar, debajo de lo que está el fundamento constitucional de Aruba, artículo 1, y ninguna persona está discriminada en ningún de sus puntos de vista. De mi punto de vista, lo único que está haciendo es promover la discriminación contra la comunidad aquí, y promover el odio contra la comunidad aquí. Un mensaje grande con mi hermana Iglesia, nos vamos a promover el respeto, respeto entre la sociedad, respeto entre la comunidad. Nuestro ser humano y tu gente tiene su derecho a implementar la ley de Aruba, la constitución de Aruba, lo que está en la igualdad social. Igualdad social, igual, es lo más importante que nos vamos a defender, es lo que no está bien bajo de ideología, ni pensamiento, ni nada de eso aquí. Simplemente está con toda gente que tiene derecho, toda gente tiene un espacio del mundo aquí, y no está justo para usar la palabra de Dios para promover la discriminación. Dios no está discriminando a gente. No está justo para promover y utilizar el nombre de una iglesia para promover el odio hacia una sociedad. Y no está casi daño a ninguna persona a nos aceptar uno con otro, a nos comenzar a convivir uno con otro, con respeto para el bienestar de toda la sociedad aquí. Mi punto está que nos respetar principalmente los derechos humanos y no discriminación. La acción que está aquí en la iglesia está recaudando firma para aquí. Aquí no está casi daño a ninguna gente. Simplemente está intolerancia a la comunidad, la intolerancia a la gente y la personas a la comunidad aquí. Y en el día de hoy, no está justo la palabra de Dios para hacer este tipo de abuso aquí. Dios no está sin nada. Dios no está reflejado aquí. Dios está estimando a nosotros como hermano y como persona. Y si el día de mañana nos está rindiendo cuenta de una persona para juzgar, no está Dios. No está ninguna iglesia del mundo aquí. No está ningún pastor. No está ningún cristiano que está decidido con vos, Mr. Viva Vida of Comnos. Entonces, no está pidiendo el gobierno ahora aquí para shut down esto aquí. No está pidiendo el gobierno ahora aquí para no permitir el tipo de manifestación aquí con lo único que está creando odio, lo único que está creando es discriminación en la comunidad. Esta gente, esta gente humana con sus sentimientos, vosotros no sabéis el daño que algo está ocasionando. No tienen derecho. No tienen derecho de porjar su ley. No tienen derecho de proteger la ley jurídica del país aquí. Todas las personas tienen derecho. Aquí ninguna persona tiene que protestar de quitar el derecho de otro. Ninguna persona tiene que protestar la libertad de expresión. Cada quien tiene la libertad de expresión. Cada quien tiene la libertad tiene que decidir una libertad. Para eso, me lo pide, por favor, para la autoridad no se preocupa. El ministro del gobierno, el ministro del gobierno, por favor, por favor, de calmar eso aquí un poco. Para eso, lo que está creando es indignación, intolerancia y respeto entre nosotros como comunidad. Basta de no permitir cosas que, basta de dejar atrás el respeto mucho. Aquí está una falta de respeto. Nos está pidiendo y me está haciendo un llamado a la comunidad. La comunidad aquí, por favor, alza por vos. No queda callar. Alza por vos. Vos tienen derecho. Vos tienen derecho al respeto. Vos tienen derecho a la no discriminación. Vamos a hacer, alza por vos. Bueno, porque queda atrás la cortina. Alza por vos. Y nos mire ahora, lucha contra lo que está discriminación. Es aquí no está mensaje de Dios. Es aquí no está ningún mensaje de Dios que no está haciendo. Me está queriendo de Dios, y si me lo está aquí no está. Me está pleito para la igualdad de tu gente, sin importar su condición, raza, religión, nacionalidad o sexo. Tu gente, me está haciendo un derecho de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo aquí. Muchas gracias. Por favor, no firma. 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 Gracias.